La libertad y amores que nunca pueden olvidar de ser Inmorrable tormento que siempre guarda en mi corazón Pero aquellos que un día me hicieron temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He revisado las bocas buscando nuevas ansiedades Y hubo casos extraños que entrechen llenos de emoción Que no solo consiguen hacerme recordar los estudios Inolvidablemente inspirar en mi Inolvidablemente inspirar en mi Gracias por ver el video